veintiocho es el treinta y tres un tercio por ciento de qué número, de qué número. Muy bien profesor, diríamos solución. Veintiocho es el treinta y tres un tercio por ciento. Igualito, treinta y tres enteros, un tercio por ciento de multiplicación. ¿Qué número? X. Profesor acá, yo sé, profesor acá, que treinta y tres un tercio sería treinta y tres por treinta y tres por tres noventa y nueve más uno, cien. Cien sobre tres. El mixto se hace tres por treinta y tres más uno. Entonces profesor, esto sería el que pase a multiplicar, sería veintiocho por cien es igual, este valor cien sobre tres de X. Acá profesor, este valor tres pasa a multiplicar y el cien pasa a dividir. Veintiocho por cien por tres sobre cien. Este cien pasó a dividir y este tres pasó a multiplicar. Cienaba uno. Entonces profesor, X será igual, tres por ocho, veinticuatro, llevo dos. Tres por dos, seis, más dos, ocho. X es igual a ochenta y cuatro. Esto es mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada. La Academia Dinos, clase personalizada. ¡Gracias!